¿Cuándo se va a bajar? O sacar el refrigerante de un lado a otro, siempre utilice una báscula, la báscula está allá, ahorita la voy a traer y la báscula es para que usted sepa cuántas libras sacó y no sé si usted se fija que yo aquí, aquí le ponía yo la fecha y qué tipo de refrigerante era y luego también en los costados, como en aquel lado, en el costado de aquellos de aquel lado ahí decía cuántas libras. tenía, porque yo necesito llevar un conteo y ya se borra, luego después se borra, pero yo llevo un log en un librito y yo voy poniendo, ok, en la fecha fulana se sacó tanto refrigerante y aquí lo voy poniendo. Y es por eso que este tanque está marcado con esa fecha, dice R22 y tiene la fecha, cuándo se sacó y de dónde se sacó. ¿Verdad? Pero con el tiempo ya este, lo vas a volver a utilizando y le sacas y le metes otro tipo de refrigerante, lo importante es de que siempre lleven ustedes un conteo. venden los libritos para el técnico de refrigeración, para que usted vaya poniendo allí toda esta información, ok. Dicho esto, aquella ya están pasando vacío, sosténgale aquí, vamos a ver lo del vacío. ¿Ahí está? ¿Eh? ¿No tiene power? No, pues esta no necesita estar conectada, es que a esta le vamos a hacer vacío nada más. Ok, entonces si le vamos a hacer vacío, le vamos a poner las dos conexiones. Necesitamos las dos conexiones y aquí, como vamos a hacer vacío, nos aseguramos que nuestro manifold esté de esta forma. Así mira, agarramos el manifold, esta es mi manguera de la baja y la otra de la alta, así. Y luego tengo la otra manguera que va acá. Entonces, como yo solamente voy a hacer vacío, pues yo conecto esta aquí. Porque el manifold, recuerden que el manifold este marca vacío. Luego después de allí, la otra no la necesito, solamente la de servicio, ¿se acuerdan? Que esta es la que va a entrar aquí, así. La conecto allí y esta va volteada, esta va volteada para acá. Así. Ahora ya tengo mis dos entrando y esta tiene que estar aquí. Y esa la conectamos allá en la bomba. De modo que, estas, me aseguro que estas estén en la posición de abierto, porque yo estoy pasándole vacío a la máquina. O sea, tiene que estar abierta, si no, no voy a sacar nada. Si está en la posición de cerrado, pues yo no voy a sacar nada. ¿Verdad? Tienen que estar en la posición abierta y la otra donde dice recobrar. Ok. Ahora sí, pasamos a prenderla. Prendela ya, en la parte de atrás. Sí, échale. Ok. Luego después de allí, todavía la máquina no está sacando nada, porque mis válvulas están cerradas. Me aseguro que estas estén abiertas. Y allí yo ya voy a proceder a abrir primero esta. Y luego la otra. Nótense cómo la aguja luego luego se empezó a ir para abajo. ¿Verdad? Y luego la otra también. De los dos lados. Ahora, cuando yo estoy trabajando con este tipo de manifos, les dije a ustedes que se ocupaba que. Estoy pasando vacío, pero este no me marca el vacío. ¿Qué necesito hacer? ¿Qué necesito ponerle extra? Un vacúmetro, ¿se acuerdan? Porque nomás me está marcando a 30. Pero 30, pues es un número. No sé si son los micros adecuados. ¿Verdad? Y para darles un ejemplo ahorita, lo vamos a dejar aquí. Y se supone que muchos técnicos de la vieja escuela dicen, nomás en cuanto llegue a 30 y ya está. Pues qué, pues ahorita ya llegó. Mira, ahí ya llegó. Ahí está ya 30 la agujita. Por eso es necesario ponerle un vacúmetro para nosotros saber a cuánto estamos bajando. Entonces, cuando yo pare este vacío y traiga yo de allá, de acá, yo voy a ver realmente a cuántos microns está. ¿Qué quiere decir? Que no se vayan con la finta de lo que de esto diga. Ustedes tienen que ponerle en línea un vacúmetro para que pueda detectar, un vacúmetro digital, para que pueda detectar a cuántos microns estamos bajando. Ok, seguimos este. Ya va en cero. Ok, fíjese bien. Ya está en cero de presión entrando, pero todavía tenemos presión saliendo. ¿Cuánto es la presión saliendo? Quiere decir que todavía hay presión adentro de la bomba, adentro de la máquina. Todavía hay presión. Entonces, cuando yo procedo a cerrarle primero a donde yo estoy sacando, del caso que este fuera la máquina, no le puedo cerrar porque es un puerto, ¿verdad? No le puedo cerrar, pero sí puedo cerrar la válvula de donde estoy succionando, que viene siendo esta. Y ahí automáticamente la máquina deja de recibir presión y dice, ¿para qué quiero estar prendida si ya no tengo presión? Entonces, allí ya yo le pongo encerrado. Cerrado aquí, le cierro acá y le cierro la otra de acá también. Y entonces ya miro la presión que yo tenía acá. Y para evitar que se transfiera refrigerante de regreso a la máquina, entonces yo procedo rápidamente a cerrarle acá. Ya se cierra. Y toda esa presión que existía, acá, ahora está acá. Todo ese refrigerante que tenía aquí, ahora está acá. Dicho esto, ahora sí yo puedo cerrarle a todos lados, cerrarle a todos lados, cerrarle aquí, cerrarle acá. Y luego ya de allí le cierro yo a este lado también y procedo, diga. Este número de aquí es la presión que existe en las mangueras. Esa presión está en las mangueras. Ya no hay presión acá. Entonces aquí yo ya procedo a quitarle este de allí. Listo. De allí. Luego procedo ya, una vez que está este cerrado, ya procedo yo a esta pale aquí. Quito mis mangueras normales. Quito mi manguera normal. Y esta presión que se escucha, es la presión que estaba de aquí a aquí. Pero recuerden que ya está cerrado, ¿verdad? Ya está cerrado aquí y ya está cerrado acá. Ahí dice cerrado. Ahora esta presión es la única que va a tirarse solamente. Lo único que va a tener aquí. Pero no quiere decir que estamos tirando una gran cantidad de refrigerantes. No. Es solamente la presión que tenía la manguera. Así. Lo único. Por eso es que ustedes tienen que tener siempre guantes. Esto le produce a usted algo que le llaman frostbite. porque se te congela el dedo. Se te congela el dedo y ya después de allí la quitas. ¿Ven cómo tiene presión? Listo. Pero ya la quitamos. Ahora esta presión de aquí se fue en ceros. ¿Por qué? Porque es la presión que existía en la manguera. Ahora ya nosotros, utilizando una máquina de estas, nosotros procedimos a sacar el refrigerante de la máquina y lo pasamos acá. Listo. Ahora, lo que posiblemente haya quedado aquí, le abrimos hasta que deje de hacer este ruido. Listo. Deja de hacer este. Como este que está tirando aquí, es aceite que está aquí abajo. Pero la presión del gas tiene que estar en cero. Vean cómo se congeló aquí. ¿Sí vieron cómo se congeló? Esto es el aceite del refrigerante que estaba sentado. Este refrigerante lo va a estar aquí, se congela. Es el aceite del refrigerante que estaba sentado abajo. Y esto es normal. Usted lo va a ver. Cuando usted quite un compresor, también lo va a ver. Quita un compresor y lo va a quitar de aquí. Y ese gas va a salir. Pero el aceite que tiene el compresor va a congelar esta parte de abajo. Por eso el aceite que tenía. Hasta que ya. Ahorita se congela rápido porque está bien frío. Pero si estuviera caliente rápido, se le va a este, este, por la ley de termodinámica. ¿No? Entonces, con esta máquina procedemos nosotros a sacar. Ahora lo que vamos a hacer es de que vamos a ir allá. Y vamos a ir a ver en cuántos. No, ahí déjelo ahorita. Y vamos a ver en cuántos microns ya estamos. Y todavía vemos que todavía no le llega al 30. ¿No? Todavía no le llega al 30. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo voy a cerrarle las válvulas. Para eso son las mangueritas estas. Yo voy a cerrar las válvulas de aquí. Cierro la válvula de acá. Cierro esta válvula de acá. Y cierro esta válvula de acá. Y cierro esta válvula de acá. Y ahora sí ya puedo yo apagar mi máquina. Hasta allí, esta máquina de recuperar se quedó en vacío. Porque ya cerré todas mis válvulas. Y cerré esta. Se quedó en vacío. Procedo yo a quitar las mangueras. Y ya yo puedo conectar un manómetro que tenga, un vacuum gauge que tenga para poder checar los microns. Entonces, si en cualquier momento yo me equivoco, me equivoco y abro las válvulas de aquí, rompo el vacío. Me equivoco y abro las válvulas, se rompe el vacío y quiere decir que tengo que iniciar de nuevo. ¿Por qué? Porque el vacío está bajo vacío. En cuanto yo le abra, succiona todo ese aire. Ese aire que está aquí. Y esto es lo que va a suceder ahorita. Cuando yo le abra de aquí, se pone, por ejemplo, se pone poquito el dedo aquí y luego se mira en dónde va a succionar. Porque estaba en vacío. Entonces, si por alguna razón me equivoco, cuando estoy en vacío, a eso se le llama romper el vacío y tengo que iniciar de nuevo otra vez hasta que yo esté a los microns necesarios. ¿Ok? Entonces, vamos a ver en cuántos microns estaba cuando aquel me decía que supuestamente ya había bajado. ¿Verdad? Vamos a conectar la manguera. Tengan cuidado aquí a la conexión. No se me precipiten porque pueden trarrarroscar las entradas ya sea del manifold o ya sea de allá o de donde sea o puede usted mismo dañar las mangueras. ¿Ok? Ok. 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 Listo. Ahora sí yo procedo a a prender la máquina y yo tengo que ver por ejemplo antes de prender la máquina yo necesito ver a cuántos microns estaba antes de que yo le cambiara. Entonces, yo cierro mis válvulas aquí todas y ahora sí las voy a abrir y el manifold me va a indicar a cuántos microns estaba. ¿Qué dice ahí? A menos menos nueve de PSI nada más. Ahí todavía ni se va a microns todavía. Todavía no se va a microns. Tenemos a una presión de menos nueve solamente. ¿Qué quiere decir? Que esas cosas no son buenas para utilizarlas sino un vacúmetro. Y usted dice no, ya ya este tiene como una hora yo creo que ya bajó. Y pues ahí está. Nomás tenía nueve de presión de succión. Cuando nosotros tenemos se supone en el libro dice que tenemos que tener nosotros 500 microns. Eso viene del examen. ¿Cuántos microns tiene que tener el vacuum perfecto? 500. ¿El qué? ¿El qué? El el no al futuro.